Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. En esta ocasión les traigo un video totalmente platicado. Hace algún tiempo por ahí les hice un posteo aquí en YouTube, de hecho, sobre pues su video que les quería hacer. Y pues este es el video. El caso que, pues bueno, chicos, vamos a estar platicando sobre ciertas cosas que han estado aconteciendo en mi vida, en mi persona en los últimos, yo creo que, no sé, dos años, tres años casi ya. Y pues se los quiero compartir porque me han parecido importantes. Y además creo que pudieran a lo mejor serles útiles a varios de ustedes, si es que, bueno, si es que lo consideran, ¿verdad? Y pues nada, chicos, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca, pues de cierto estilo de vida que ha estado tomando mucha fuerza en redes en los últimos, pues, tiempos. Anteriormente, pues yo creo que este estilo de vida ya existía, ya había personas que lo practicaban, sin embargo, no se había hecho como tan conocido. Y creo que todo surgió más a raíz del libro de Marie Kondo, La Magia del Orden. Y bueno, chicos, ¿qué sucedió conmigo? Bueno, hace tres años ya casi, sí, hace tres años creo, yo me embaracé y pues tuve que enfrentar ciertos cambios, no solo físicos, sino mentales, en nuestro estilo de vida. Varias cosas tuvieron que cambiar un poco porque yo tuve que dejar de trabajar. Los ingresos económicos, pues, disminuyeron en esta casa. Y otra cosa que sucedió también es de que, pues, los pocos ingresos que había, poco o mucho ingreso que había, tenía que ser, pues, para prioridades, ¿saben? No podía en ese momento yo darme el lujo de estar gastando a diestra y siniestra, como si fuera una muchachita de 20 años que, pues, no tiene obligaciones, que sus papás la mantienen y que, pues, trabajo simplemente para darme mis gustos. No era el caso. Entonces, tuve yo que aprender como a, pues, a medirme, a medirme, esa es la palabra, en mis gastos, en mis compras, en mis consumos. Y otra cosa que sucedió es de que como yo dejé de trabajar, pasaba, pues, todo el día en casa, o sea, 24 horas literalmente estaba yo en casa, pues, obvio, o sea, sí salía, ¿verdad? Pero me refiero que no tenía un trabajo. Entonces, a mí me empezó como que a abrumar mi casa. ¿Por qué? Porque yo sentía que había una saturación de cosas, o sea, volteaba y había un montaje, un montón de productos aquí, volteaba y había otro montón de productos allá. Y, pues, solo soy yo de mujer en esta casa. Pues, aquí nada más, pues, ahora sí que mi familia, ya, ¿verdad? Pero yo soy la única, o hasta ese momento yo era la única mujer. Ahorita, pues, hay una niña, pero, pues, sí, sí, o sea, es una niña todavía. Entonces, pues, me agobiaba porque yo quería usar y terminar toda esa cantidad de productos que yo tenía y que además representaban un gasto que yo había hecho. Y era muy, pues, lento el proceso, ¿saben? Porque uno se baña una vez al día, por lo tanto, te pones crema una vez al día, te pones desodorante, el jabón, o sea, todo lo utilizas, pues, una vez al día. Entonces, el proceso de gastar productos, por ejemplo, pues, no es tan rápido como tú quisieras. Entonces, ahí entramos como que en el primer conflicto. ¿Qué sucedió también? De que yo empecé a, pues, a ver mucho contenido de este tipo de minimalismo, hablando sobre depuraciones, consumo consciente, consumo responsable, entre otras cosas. Entonces, a mí me empezó a motivar este tipo de videos a depurar. Empecé a depurar mi espacio, a dejarlo hasta cierto punto, pues, despejado, deshacerme de varias cosas que, pues, estaban simplemente acumulándose porque ya no estaban aportando nada aquí en la casa. A nadie le aportaba nada realmente porque eran simplemente cosas guardadas, acumuladas y arrumbadas, llenas de polvo. Y, pues, también empecé a depurar productos míos de belleza, ropa, zapatos. Yo nunca he sido tan fanática de comprar, por ejemplo, como que ropa, zapatos, bolsos. Yo no soy fan realmente de eso. Mi debilidad, ustedes lo saben, son los perfumes, más que el maquillaje. Incluso, me encanta el maquillaje, pero a partir de allí tomé conciencia. Y, bueno, de hecho, una de las razones por las que les quiero también compartir este video es porque en base a esto, a este nuevo como estilo que estamos, pues, tratando de llevar y estamos tratando de mejorar porque es un proceso, no se hace de un día para otro, pues, es que ustedes a lo mejor van a ver o han visto también de que no ha habido como reseñas tan constantes en este canal de productos, lanzamientos nuevos, cosas así. No los ha habido y no los va a haber, chicos. Porque anteriormente yo sí trataba, por ejemplo, de comprar maquillaje. Y no sé si me estoy perdiendo, chicos, a lo mejor vaya y venga porque realmente nunca he hecho este tipo de videos, discúlpenme. Entonces, como que esta es la primera vez. Bueno, retomando, empecé, les digo, yo a depurar. A depurar maquillaje, por ejemplo, labiales en particular. Empecé a utilizar, que diga, a depurar labiales. Y me di cuenta de que anteriormente yo compraba una colección de labiales completa, específicamente de Natura, hablando, que es lo que a mí me gusta. Y que también, por motivos ya sea de venta, reseña o lo que sea, pues, compraba esa colección, ¿saben? Y me daba cuenta de que en ocasiones adquieres una línea nueva de 6, 8 labiales, a veces más, a veces un poquito menos, pero por lo general es como el número que viene. Y de esos 6, 8 tonos que vienen, hay ciertas colecciones, incluso hay una que fue bien, bien reciente, me parece que en ciclo 8, 9, algo así, 2000, del 2022, que venía una colección de Viva. Y, o sea, yo la vi y dije, ni loca la pido, porque yo sé que no los voy a utilizar. Simplemente viendo los tonos en revista, no los voy a utilizar. Venían tonos como azul, como un rosa muy, muy pálido, o sea, colores como muy vibrantes, digamos. Están lindos, sí, pero la realidad es que, chicos, yo no los voy a utilizar. Más que para hacerles un swatch, un video a ustedes, y ahí se va a quedar el producto. Y mi dinero se va a la basura. Entonces, dije, no. Entonces, también cuando yo depuré, me di cuenta de esto, de que tenía muchos labiales así, de que yo había comprado una colección entera, y de 8, 10 labiales me habían gustado 3. Y los otros 5, 6 labiales, pues era como que, pues nada más les hice swatch, los mostré, y ahí se quedaron, y jamás los utilicé. Y pues ustedes dirán, pues Lau, los puedes regalar, los puedes donar, lo que sea. Sí, sí se puede hacer, chicos, pero por ejemplo, a ustedes me gustaría en un futuro hacerles un sorteo, ¿saben? Pero yo no les quiero, en ese próximo sorteo, yo no les quiero regalar las cosas que a mí no me gustaron, o las cosas que a mí no me sirvieron. Por el contrario, quiero regalarles cosas que a mí me gustaron, que son mis favoritos, y que yo quiero que tú las pruebes, porque valen la pena, ¿sabes? O sea, no como que te voy a dar el labial azul, porque pues yo no lo voy a utilizar, pero pues a ver si tú lo usas, ¿sabes? O sea, no. Entonces, pues decidí como que, como que ya no comprar, y ahí tomé conciencia cuando hice una depuración, al ver tanta cosa, que tiré tanto dinero, que se fue a la basura horas de trabajo, que se estaban yendo a la basura, y dije, ¿sabes qué, Laura? O sea, ni siquiera te estás valorando, porque es tu trabajo, es tu esfuerzo, o sea, te cansas para echarlo a la basura. Entonces, pues no. Entonces, chicos, nosotros empezamos como que un camino hacia, pues digamos que hacia el minimalismo, además de que, bueno, he descubierto que sí se puede ser como minimalista, aún en mi caso teniendo, no sé, 200, 300 perfumes allí, pero siempre y cuando sea un producto que tú utilices, disfrutes, o aporte valor a tu vida, no importa si tienes mil, o sea, mientras te sea funcional, utilízalo. Minimalismo, pues es aquella persona que tiene, pues sí, que todo lo que está en su vida le aporta valor, o le aporta, no sé, felicidad, le gusta, lo que sea. Así es que descubrí que, pues sí, creo que sí pudiera encajar en este estilo de vida, porque más allá de, o sea, un minimalista no es de que, ay, tengo 30 cosas y soy minimalista, o es una competencia por ver quién tiene menos cosas, no, no funciona así. Sí, simplemente es un estilo de vida en ser un, hacer un consumo más consciente, más responsable, además de la contaminación al planeta que se está generando. Esa es otra cosa que también empecé como que a ver, y me di cuenta que, por ejemplo, el consumir Natura, Natura creo que es una marca que encaja con este estilo de vida, en el sentido de que Natura fomenta el consumo responsable de productos, el reciclaje, estoy aquí recibiéndole a la chiquilla cosas que me está pasando, fomenta como ese tipo de cosas, sabe, nos incita a que recicla en el tema de los repuestos, a que pues no, no gastes tanto en base, guardas, como se dice, ahorras dinero también un poco al consumir repuestos. Entonces, creo que Natura es una marca que va perfecto, pues para este estilo. Lo que sí, pues es que Natura tiene lanzamientos cada ciclo, y un montón de lanzamientos, y todo el tiempo los queremos, y más si somos consultoras porque estamos viendo los catálogos, todo el tiempo tenemos que estar como que, pues informadas de qué es lo que hay, qué es lo que va, qué es lo que viene. Pero otra cosa que también Natura tiene es de que, por ejemplo, sus productos, ustedes saben que se hacen a base de activos naturales, en su mayoría de la biodiversidad brasileña, y pues también se hacen de acuerdo a la temporada. Natura respeta los ciclos, las cosechas, y pues todo ese tipo de, pues de cosas, ¿verdad? O sea, no es como que va a generar una sobreexplotación de recursos, o pues sí, de recursos, de energías. Natura procura cuidar esa parte. Entonces, pues yo con todo este rollo de querer entrar, o bueno, no de querer entrar, ¿saben? O sea, porque no es como que mi intención, ay, tener 30 cosas, o tener un perfume nada más, no. Yo creo que nunca voy a poder ser esa persona, porque yo amo, amo utilizar, pues los perfumes. Pero les digo, me empecé a adentrar en esta onda, y la verdad es que me está gustando bastante. Me gusta mucho de que de pronto veo mi espacio más depurado, maquillaje, no, no tengo como que, uy, la colección de maquillaje, y no pretendo tenerla. Yo por allí, hace algún tiempo, consumía mucho, mucho contenido de reseñas, de maquillaje, de cremas, de perfumes, y de todo. Y también me di cuenta de que obviamente el consumir ese tipo de contenido te incita muchas veces a querer tener, o el ver las grandes colecciones de las bloggers, el ver su vanity, tocador, como sea que ustedes lo llamen, lleno de productos de maquillaje, nos hace como que querer algo igual. Pero cada quien tenemos que ser consciente de nuestra realidad, chicos. Y me refiero al sentido de que, en mi caso, yo, Laura, no soy una persona que se maquilla de diario. Pero no lo disfruta realmente. O sea, sí me gusta verme arreglada, pero yo, Laura, disfruto más cuidarme la piel. O sea, yo soy la persona que si tú le das 10 pasos a seguir en una rutina de cuidado de la piel, seguramente sí lo va a hacer. Pero si le dices, te tienes que maquillar diario, pues, ay, como que, ay, como que ahí si no, me pones como que un poquito más en jaque. Entonces, eso es a lo que me refiero. Cada quien tiene que, pues, adecuarse y aceptar su realidad. De que, por ejemplo, si yo no me maquillo tanto, si yo sé que no utilizo un labial azul, un labial naranja, por ejemplo, pues, no lo voy a comprar. O sea, ¿para qué lo voy a comprar? Si allí lo voy a dejar. Yo ya sé que a mí me gustan los labiales rojos, los labiales nudes, los labiales rosas, pero no rosas pálidos, porque siento que no le van bien a mi tono de piel. O al menos yo no me siento cómoda utilizando ese tipo de tonos. Así es que, pues, dejar de hacerlo, ¿saben? Bueno, igual en la perfumería, por ejemplo, sí me he vuelto un poquito más cuidadosa, porque antes era de que sí quería yo. En algún momento incluso me frustré mucho porque yo quería traerles a ustedes cada lanzamiento de perfume, de producto que salía en cada uno de los catálogos. Ese era mi sueño hace algún tiempo, les digo. De que cada Keavon, Belcorp, Natura, Jafra, no sé, ya ni sé cuántas, qué tantas marcas de maquillaje, perdón, de productos de catálogo hay. O sea, yo quería traerles cada lanzamiento y después me di cuenta de que, pues, no es posible, chicos, porque la industria de la belleza, por ejemplo, pues sí, de la belleza, ahora sí que los catálogos, productos y así, o sea, es muy, muy acelerada. Ustedes lo ven simplemente en Natura, cada ciclo hay un montón de lanzamientos, entonces es muy, muy difícil seguirles el paso comprando, pues, cada lanzamiento, además de que representa una inversión de dinero, pues, un poquito fuerte. Y, pues, la otra es de que yo empecé a darme cuenta de que, o sea, sí, los compras, ok, ahora sí que a lo mejor lo de menos sería comprarlos, pero ¿a qué hora te lo vas a acabar? ¿A qué hora te lo vas a probar? O sea, ¿cómo? Porque para hacer una reseña tienes que probártelo, tienes que usarlo, y si es un perfume tienes que utilizarlo, no sé, unos dos, tres días, si puedes más, pues, qué mejor, igual el maquillaje, o sea, no es como que nada más la primera y vámonos. Y, pues, aparte es estar guardando y estar generando acumulación, y, pues, posteriormente basura, porque seguramente se te van a caducar, se van a echar a perder, o ya no te van a gustar, o, pues, simplemente como tú tienes tantas cosas nuevas que probar, ya no puedes seguir el ritmo de regresar a utilizar un producto que te gustó mucho, pero es que tengo que probar estos otros porque tengo que hacer una reseña, ¿saben? Entonces, a mí me empezó a frustrar mucho ese, en ese momento, el que yo quería hacer eso, y que no podía, o sea, no podía seguirles el ritmo porque es una locura. Entonces, pues, pues, sí me causó frustración mental, o sea, me sentía mal, y, pues, ahora de que empecé como a consumir más contenido, por ejemplo, de minimalismo, me di cuenta de que, o sea, es una realidad que, que, pues, muchas personas vivimos, saben, incluso las bloggers, o sea, es imposible que probemos, o bueno, las más grandes bloggers, ¿verdad? Que prueben tantísimo producto que sale diariamente al mercado, y que, pues, somos personas reales. Entonces, otra cosa que también sucedió es de que mi economía, les digo, se vio impactada porque yo tuve que dejar de trabajar, tuvimos la bebé, nuestras prioridades en gastos, pues, cambiaron, obviamente no iba yo a preferir comprarme ciertos productos de maquillaje para hacerlo una vez a la semana y dejar a mi niña sin ropa, por ejemplo, o sin zapatos, o cosas así, y además de que, pues, solo va a estar pequeña una vez en la vida, así es que yo quería disfrutarla, quiero disfrutarla. No sé, comprarle, pues, cositas a ella, sí le compro cositas a ella, porque, pues, además, o sea, ella depende de mí, o sea, bueno, de sus papás. Entonces, pues, pues, dije, ¿sabes qué, Laura? O sea, no pasa nada al empezar a consumir este tipo de contenido, les digo, como de minimalismo y de cosas así, me hizo sentir bien y me regresó la paz que se me había ido, porque comprendí que es normal, no pasa nada, no puedes comprarte todo, y está bien que te compres solamente un perfume si tú quieres y que lo disfrutes al máximo. El chiste es de que cada cosa que tú tengas o poseas, la disfrutes y la utilices realmente, que le saques provecho, que no sea simplemente para acumular. Entonces, bueno, a partir de ahí, chicos, pues, Laura, pues, sí empezó a gastar muchísimo de su stock personal que tenía, porque, además, frené de tajo durante un tiempo las compras, tanto de natura como de todo, les digo, porque no se podía, o sea, no se podía, y empecé como que a gastar, y me di cuenta de que Laura, o sea, imagínate que si quieras, de hecho, a estas alturas todavía sigo teniendo bastante stock de ciertas cosas, específicamente hidratantes corporales, que aquí se alcanzan a ver, y me di cuenta que a pesar de que tardé, no sé, como año y medio, si no es que más, sin ser como consecutiva, constante cada ciclo, hablando de natura, comprando productos, aún así, o sea, no he logrado terminarme un montón de cosas que tengo, entonces, me sentí bien, saben, chicos, también porque muchas veces nosotros nos pasa, y lo tengo bien, bien presente, Gretel, si me estás viendo, aquí vas, Gretel, hace algún tiempo, Gretel Conde, si ustedes no la conocen, vayan y síganla, por cierto, tiene su canal aquí, hace reseñas de Natura, y Rocher, o Flame, y pues, creo que Abón, y no sé, un montón de cosas, pero sé que les va a gustar su contenido, muy probablemente, recuerdo un video de Gretel, en el cual ella, no recuerdo si era un video de productos terminados, o cuál era el tema, o sea, la temática del video, pero recuerdo un comentario que ella hizo, de que ella estaba como que tratando de gastar productos, porque como estaba, o sea, había caído como en esta onda, que les mencionaba anteriormente, de que uno compra productos para nuevos, para hacerles reseña, y obviamente los tenemos que probar, y que ella mencionaba en ese video, de que en su baño, por ejemplo, había, no sé, tres, cuatro jabones, tres, cuatro mascarillas, tres, cuatro shampoos abiertos, saben, todos nuevos, y todos a medias, y pues más lanzamientos viniendo, o sea, las marcas nos están bombardeando constantemente, con lanzamientos, y que ella decía, que pues ya estaba como que, como que se había hartado un poquito, verdad, de ver, todo ese montón de productos, allí, o sea, abría, abría, y no terminaba, entonces como que ella en ese momento, se estaba enfocando, en que sabes que, o sea, no voy a abrir más productos, hasta que termine esto que tengo aquí, y saben que chicos, cuando yo empecé a consumir este tipo de, de contenido, o sea, me hice consciente de eso, y de que digo, si es cierto, o sea, muchas veces estamos, pruebe, pruebe productos nuevos, y en mi caso, verdad, también me llegó a pasar lo mismo que a Greta, el que tenía productos a medias, porque pues quería hacer, o cosas así, y en mi caso, me agobia mucho el desorden en la casa, yo soy una persona que, o sea, yo en domingo, sábado, por ejemplo, que ahorita son los días que descanso, yo no me puedo acostar a descansar, si mi casa está hecha un caos, yo primero tengo que limpiar, barrer, trapear, tener el piso, ahora sí que le pasas el dedo, y no se viene nada, no ves nada de suciedad, me gusta, solo así puedo descansar, porque si me acuesto, y la casa está hecho un desastre, siento que el monstruo de la suciedad, está allí presente, y no me deja, no me deja estar, entonces, les digo, yo empecé a ver esto, y disfruté un montón de mis productos, y dije, qué bonito maquillaje tengo, qué bonitos, no sé, labiales, o sea, tengo labiales, por ejemplo, esa es otra cosa, que iniciamos en esa temporada, justo cuando yo me embaracé, inició lo que es la pandemia, ustedes saben que el uso del cubrebocas, se hizo ahora sí que imprescindible, teníamos que utilizarlo, pues ahora sí que siempre, siempre que salieras, y generalmente, pues cuando salimos, o en mi caso, me gusta más maquillarme, o sea, no me maquillo a veces para salir, mucho menos para estar en casa, entonces, pues era como que me maquillaba más, cuando salía, ¿saben? Pero como no salía, y si salía, pues era con cubrebocas, entonces no se veía labial, entonces mucho menos estaba utilizando labiales, otra cosa, es de que en mi día a día, yo soy muy simple, en ese sentido, a mí me gusta más utilizar un bálsamo labial, o sea, yo bálsamos labiales, sí me gustan, pero también empecé a reducir, porque antes también, como que quería comprar un chorro, de bálsamos labiales, y también me di cuenta, que no son necesarios, porque aparte un bálsamo labial, simplemente te hidrata, no es como un labial, que se justifica, el tener ciertos, cierta cantidad de labiales, porque bueno, dices, es que este es de un tono, y este es de otro, y así saben, o sea, hay diferentes colores, pero en un bálsamo labial, pues generalmente, no te aportan color, lo único que hacen, es una hidratación, entonces pues no hay diferencia, realmente, o sea, simplemente consíguete, un buen bálsamo labial, utilízalo y ya, entonces actualmente, pues si tengo, no sé qué, tres bálsamos labiales, pero pues nada más, y si me llama la atención, comprar otros, pero no lo hago por eso, porque digo, no a ver Laura, espérate, te vas a volver a regresar, al círculo vicioso, de compro, guardo, compro, guardo, lo acumulo, y después estoy toda estresada, porque no hay orden, en mi casa ya no encuentro, donde poner las cosas, necesito una casa más grande, y pues también la vida, se me va limpiando, esa es otra cosa, que también me gustó mucho, del, pues del minimalismo chicos, de que por ejemplo, hay una regla, que ellos, pues de pronto, como que tratan de aplicar, de no tener más de tres objetos, sobre una superficie, antes yo sí tenía, un montón de cosas, encima de todos lados, y eso les digo, me daba como, ay no puede ser, como que estoy bien estresada, porque ya no hay donde meterte, quisiera ver mi espacio limpio, y al día de hoy, sí tengo varias superficies, que están desocupadas, lo cual es un grandísimo logro, para mí, muchos productos, por ejemplo, de cuidado personal, les digo, cuando hice una depuración, de puré ropa, de puré zapatos, de puré calzones, o sea calzones, que a veces uno tiene, y que ya no sirven, y que ya no te los pones, porque ya no sirven, pero por alguna razón, no sé por qué, no los has tirado, o sea tiré todo ese tipo de cosas, y me sentí tan bien, me sentí de verdad, que una carga se me fue, me sentí renovada, mi casa se sentía el aire más fresco, más limpio, no sé, amé el cambio que se vivió en esos días, porque realmente sacaba, y sacaba, y sacaba cosas, otra cosa que a mí me gusta un montón, son las cajas, a mí me gustan mucho las cajas, menos las de, las de cababres, esas como que no, o sea, no queremos saber de esas ahorita, pero las cajitas, para almacenar cositas, tipo, no sé, aquí tengo una, a mí me gustan mucho las cajitas, y por ejemplo, llegó una, un tiempo antes, natural, las cajas que tenía, eran que la tapa se quitaba, y se ponía, ustedes recordarán, quizá no era como ahora, que viene como pegada, entonces tú la despegas, y se rompe, tiende a romperse la tapa, antes no era así, entonces esas cajas, se me hacían súper bonitas, que hizo Laura, todas las cajas chicos, yo las tenía guardadas, cuando hice esa depuración, las tiré, porque dije Laura, no las has utilizado, en dos, tres años, no las vas a utilizar, o va a ser muy difícil, que las utilices, entonces yo todas las tiré, otro espacio, que se sintió como que respiró, entonces así, me he hecho como más consciente chicos, más desapegada, también de las cosas, de que si yo lo veo, digo, no sabes que Laura, o sea, hay cosas que de pronto, me da como que por guardarla, y como que inmediatamente, reacción, y me digo a mí misma, a mí misma, no lo vas a utilizar, deja eso, y échalo a la basura, o sea, bótalo, sácalo, dónalo, lo que sea que tengas que hacer, pero no te lo quedes, porque pues, ahí nomás va a agarrar polvo, entonces, eso ha sido como, grande, gran parte de los cambios chicos, que yo he vivido, espero que pues, no haberles resultado aburrida, y yo sé que a lo mejor fui y vine, y a lo mejor mis ideas quedaron un poquito desordenadas, y les voy a hacer otro video seguramente, porque siento que me falta más que compartirles, pero no quiero que se vuelva tan aburrido, este, pues este video, y pues bueno, algo que les quiero mencionar, el por qué también de este video, es porque pues, les digo, en el canal, no van a estar viendo ya, ese tipo de colecciones de labiales, o cosas así, porque no, no es necesario, o sea, o sea, me refiero a lanzamientos, un lanzamiento de Natura, por ejemplo, que traiga 8 o 10 labiales, y que viene un naranja, un azul, un verde, o sea, esos labiales yo no los voy a comprar, porque no los voy a utilizar, pero sí les voy a comprar, los que yo crea que sí voy a utilizar, entonces, pues sí chicos, van a estar teniendo ese tipo de contenido, a partir de ahora, para que pues, pues ahora sí que no se sorprendan, y pues también invitarlos, a que pues seamos un poquito más conscientes, del consumo que tenemos de cosas, de productos, de todo en general, porque pues actualmente, se viven tiempos difíciles, un poco, entonces pues hay que aligerarle un poquito, la carga al planeta, y también al bolsillo, que creo que es muy necesario, y sano además, y pues seamos conscientes del futuro, o del planeta, que les vamos a dejar, a nuestros hijos, nietos, y personitas, que vienen detrás de nosotros, porque uno como quiera ya, dijeron tío mío, uno ya va agarrando la cuesta abajo, pero mi pequeña, apenas ve, apenas empieza el camino, entonces, pues sí chicos, invitarlos a que, pues seamos más conscientes, otra cosa, que quiero empezar a hacerles, aquí en el canal, es tratar de generarles, contenido, que les aporte, algo a ustedes, que no sean simplemente, corra, vaya y cómpralo, saben, o sea, sí van a seguir teniendo reseñas de perfumes, porque es mi pasión, me encantan los perfumes, pero les digo, sí como que, un poquito más consciente, además de que pues últimamente, me he llevado varias decepciones, en otras marcas de perfumes, que pues me dejo llevar, porque simplemente es un lanzamiento, y lo quiero, me llama la atención, llega el perfume, lo huelo, y oh my god, que es esto, no lo voy a utilizar seguramente, o si lo utilizo, pues va a ser una tortura para mí, entonces, pues también eso, también por eso, como que estoy, como que llegué a ese punto, en que ya no quiero estar consumiendo, actualmente, pues también, o sea, yo no estoy como en competencia, con nadie, ya antes yo sí, me sentía como en competencia, y quise como entrar en ese, pues sí, como en esa competencia, querer competir con otras, bloggers, youtubers, o lo que sea, por ver quién tiene más, por ver quién tiene más pronto el lanzamiento, para traerles a ustedes la reseña, saben, actualmente no, no es mi objetivo, mi objetivo es hacerles una reseña, de un producto que yo utilicé, que me gustó, que quiero hablarles de, y pues que ustedes lo disfruten, porque además es simplemente entretenimiento, pero dentro del entretenimiento, mi intención es aportarles, les digo, un poquito de contenido de valor, que les aporte algo a sus vidas, que les deje algo, algo más allá, de que me vean a la Laura bonita, con las uñas arregladas, y maquillada, y el pelo planchado, porque esta no es la realidad, que muchas de nosotras, no vivimos esa, esa realidad, muchas de nosotras, creo que la gran mayoría, somos mujeres, pues que tenemos que trabajar, que tenemos un hogar, que atender, que tenemos hijos, que atender un marido, que tenemos muchos pendientes, entonces, a veces la vida, o el tiempo, no nos alcanza, no es suficiente, para nosotros, pues vernos siempre, con el cabello planchado, maquillada, perfectamente alineada, al menos en mi caso, no es posible, y es lo que nada más, tengo una pequeña, no quiero imaginar, para quienes tengan, pues más hijos, y pues al menos en mi caso, mi prioridad, es la estabilidad, de mi familia, que pues no depende realmente, de si estoy o no arreglada, claro que eso sí, me da estabilidad emocional, de pronto a mí también, el verme bonita, sentirme bonita, claro que te aporta, pero me refiero a que, no es como que, si no me maquillo, no van a comer, o sea, ellos para comer, no necesitan que yo me maquille, entonces, es a lo que me refiero chicos, y pues nada chicos, yo los dejo, y si llegaron hasta este punto, del video, pues muchas gracias, espero no haberlos aburrido, y pues nada, nos vemos, y que tengan un excelente día,